La Universidad de Los Andes está realizando una investigación de tabaquismo en los estudiantes de los grados séptimo para determinar cuáles son los comportamientos de riesgo y también cómo entre los mismos niños pueden generar algunas actividades de prevención del consumo o del inicio del tabaco en sus vidas. Ha sido muy enriquecedor, son supremamente organizados, muy cumplidos. Los niños están muy contentos, han participado, les encanta asistir a las actividades y me parece muy enriquecedor que no solamente se realice la actividad de investigación con los estudiantes sino que también nosotros que somos los docentes que estamos con ellos, nos capacitemos y conozcamos un poquito más. Creo que la actividad de hoy me permitió reflexionar sobre cómo se aborda un comportamiento conflictivo y qué posibilidades de intervención podemos tener.